Bueno, quiero reiterar este llamado, producto de que ya definitivamente por la razón desconocida nosotros vamos a tener que sumarnos a hacer los fuegos artificiales junto al Paraíso y Viña del Mar para que con tiempo se puedan conocer todos los protocolos, todas las exigencias y los temas de seguridad en esta fiesta de Año Nuevo. Que no nos pase lo que nos sucedió en el momento de las fiestas pachas, por ejemplo. Que a última hora se avisó que no se podía venir y la gente había ya hecho los arreglos, había hecho las reservaciones, los empresarios se habían preparado y de un día para otro le dicen, sabe qué, no van a poder viajar entre regiones. Por lo tanto, lo que nos interesa es que definitivamente tengamos la claridad mucho antes, con tiempo. Ese es el llamado a nuestras autoridades, a que nos podamos reunir, los tres alcaldes, el intendente, Seremi de Salud, las policías, la Armada, para darle un mensaje con tiempo a la comunidad si va a poder venir o no. Cuáles van a ser las reglas que van a tener que cumplir, las exigencias, qué es lo que va a poder hacer en ese día del Año Nuevo y no estar improvisando a última hora. Así que ese es el llamado. Ojalá nos acojan y nos llamen a la adverdad. Esto lo he estado insistiendo ya hace bastantes días.